Los chicos están casi listos para presentar su disco Es de Noche en Franz Rappaclub Esto va a ser en un par de días nada más, algo para no perderte De esta manera estamos llegando al final Esto ha sido todo por el día de hoy, la sexta edición de Teleobjetivo Nos encontraremos el miércoles que viene, 20-30 horas Recuerden, los viernes nos pueden encontrar también, 22-30 horas en el canal de Cable Local Estamos cerrando con un video de la Triple Nelson Estos chicos que estuvieron hace un tiempito nada más en nuestra ciudad Esto es transmisión en vivo, exclusivo, Teleobjetivo en Franz Rappaclub Fernando, lo único que les estuvo hablando Nos encontramos la semana que viene con más Teleobjetivo Gracias, hasta la próxima Gracias, nos vemos la próxima Vamos a hacer así Vamos a contar cuatro Cuatro Un, dos Un, dos Y al, dos, tres Y una mujer Una mujer atrás Una mujer atrás Y un vidrio empañado Pero qué Pero qué Pero no Me pongo a hablar de ciertas cosas No, 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 no Me pongo a hablar de ciertas cosas Y un tornado 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 arrasó a mi ciudad Y a mi jardín primitivo Un tornado arrasó a tu ciudad Y a tu jardín primitivo Pero no Me pongo a hablar de ciertas cosas No, 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 no No, no, no No puedo hablar de ciertas cosas No, no, no Un tornado Bueno, esta parte la van a cantar ustedes Y dicen, yo tuve la mejor flor Y yo tuve la mejor flor, vamos La mejor de la planta más dulce Yo tuve la mejor flor La mejor de la planta más dulce Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando en picada a la mexicana Un fugitivo se entrega Saltando en picada a la mexicana Un fugitivo se entrega, pero qué, pero no No, 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 dejamos hablar de ciertas cosas No, 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 dejamos hablar de ciertas cosas Goza, 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 goza Muchachos, muchachos No, 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 no No, 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 no 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 Muchas gracias a Fernando Grande, señores Nuestro saludista vino desde Montevideo Muchas gracias a la gente de este lugar precioso franzapa, esperamos volver gracias a Marcelo y gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima en la Triple Nelson, no hacemos bis muchas gracias no, 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 no no, 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 no